El miércoles estábamos a venir para las carreras de ciclismo. Me parece que en la mañana. A las 12 se va a hacer la carrera de ciclismo. Tocala, tocala. ¡Déjame! ¡Se vio la de la abogadera! ¡Suscríbete! ¡Tocala, tocala, tocala! Tocala, tocala. ¡Farunter! ¡Suscríbete! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡La spaghetti! ¡No te llevas, chupé! ¡No te llevas, chupé! ¡No te llevas! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Diego, por abajo! ¡Arriba no hay nadie! ¡Tiro de esquina! ¡Arriba no hay nadie! ¿Quién compre el último chiquirrón? ¡El último chiquirrón! ¡Arriba no hay nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos minutos le van a dar? ¿Cómo ve? ¡Tencio! ¡Tocasela! ¡Pídela, Ángel! ¡Pídela! ¡Tocasela! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.